Música Gracias Totales Una obra tributo al famoso grupo argentino Sodester Esta obra tiene 27 relatos que Willy del Pozo Ha logrado recopilar de diferentes autores Teniendo como inspiración las canciones de Sodester Cada canción tiene un sentimiento y una emoción Que es transmitido por el gran grupo Sodester De estos 27 relatos, 23 son netamente narrativos Y otros 4 son historias gráficas Estas obras no solamente tienen un toque realista Sino también podemos encontrar historias Referidas a lo fantástico, misterioso y romántico Así que está totalmente recomendado Si te gusta la música de los 80 Eres fanático de Sodester Y de lo que hizo Gustavo Cerati en vida Te invito a adquirir el libro Gracias Totales Espero te haya gustado este video No te olvides de comentarme Que te parece este libro Y seguirme en mi red social Instagram Para poder atenderte ante cualquier duda Sin más que decir me despido Y nos vemos en otro video Música Música